Atornamos con el programa. Esto es La Noche al Día por ABI y la Televisión, 22 horas con 3 minutos y tenemos invitados acá en los estudios. Hemos hablado acerca de la implementación del Sistema Único de Salud, estamos en la etapa que corresponde al registro de los pacientes, este proceso de descripción para la aplicación del mismo y que se obtengan las más de 1.200 prestaciones, también hemos escuchado aquello a partir del mes de marzo. Y hace instantes veíamos precisamente este proceso de registro para profesionales, porque también se ha hablado de la implementación de 8.000 ítems para los centros de primer, segundo y tercer nivel y que de esta manera se puede reforzar y arrancar con un Sistema Único de Salud de manera paulatina. Conocemos los detalles, hace instantes se conoció esta información oficial del Ministerio de Salud y para hablar de esto y de otros temas está con nosotros el doctor Erlan Tejerina, director general de Seguros de Salud. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Muy buenas noches, es un gusto estar acá. Para nosotros el gusto, doctor. Y de hecho para que nos vaya explicando, esto último que le mencionaba, porque para arrancar en el mes de marzo con las 1.200 prestaciones, ¿qué se está haciendo en estos momentos, doctor? Bien, en este momento hay varios procesos que están avanzando al mismo tiempo. Uno de ellos que ha iniciado hoy día es el registro de profesionales en salud. Sabemos bien que la inclusión de estos grupos poblacionales que hasta hoy están desprotegidos, aquellos que no somos ni menores de 5 años, ni mayores de 60, ni estamos embarazados, o los que no estamos protegidos por la ley 475 hoy día, vamos a estarlo a partir del día 1 de marzo. Entonces, esto significa que el sistema tiene que prepararse para recibir una demanda extra, una demanda extraordinaria, cuando menos en un inicio de pacientes, de personas que van a requerir atención. Esto significa que debemos fortalecernos. Ya nos hemos fortalecido, creo que es el primer mensaje. En estos últimos 12 años hemos, más que duplicado el recurso humano, hemos aumentado más del 60% la infraestructura y el equipamiento, hemos hecho más del 60% de nuevos establecimientos de salud que están construyendo hospitales. Sin embargo, esta es la última etapa de fortalecimiento, donde se va a tener que hacer una contratación relativamente masiva de profesionales. ¿De cuántos estamos hablando? ¿Estos 8000 que se mencionan? Esos 8000, así es. Los 8000, que es bueno decirlo, que esto está entre ítems y contratos. Es decir, que esas son las modalidades normales en las que el sistema de salud contrata personal. Y para eso necesitamos instrumentos. Y un instrumento que va a ser absolutamente básico es la base de datos que se va a crear con base en este registro. A partir de hoy día, todo médico, general o especialista, odontólogo, psicólogo, enfermera, profesional, auxiliar de enfermería, trabajadora social. Hay una lista ahí en la página del Ministerio de Salud. Puede registrarse. Son los datos mínimos. ¿Cómo se registran? Uno ingresa a la página web. Ahí empieza con sus datos personales. Está el nombre, apellido, el número de carnet. Y después uno debe elegir entre una de las categorías. Si es médico especialista, médico general, estos que ya dijimos. Debe subir su currículum vitae, su hoja de vida en formato de texto, formato plano y imágenes de sus títulos. Sus títulos y su matrícula en el caso de que sea una profesión sujeta a matriculación. Es decir, ahí está el título en provisión nacional, el título académico de especialidad, si es que corresponde, y la matrícula del Ministerio de Salud. Además, le van a preguntar si es que uno se encuentra trabajando en este momento o no. Es lo básico. Quienes se encuentran trabajando, quienes no se encuentran trabajando, todos tienen que registrarse. Quienes quieran, es voluntario. Todos podemos registrarnos. Todos podemos registrarnos expresando nuestra voluntad de ingresar a ser parte del Sistema Único de Salud. Que además yo creo que es un anero, es un orgullo para cualquier profesional ser parte de este proceso histórico. Quien ya esté trabajando, si tiene un ítem en el Ministerio, posiblemente no haga falta, pues ya está adentro. Quiero decir, en el Ministerio o en un establecimiento de salud. Pero, por ejemplo, hay muchos colegas que están trabajando hoy día a contrato. Hay muchos colegas que, sobre todo en los municipios, son realmente muchísimos porque hay un esfuerzo grande de muchos gobiernos municipales que están trabajando con la figura de consultor de línea. Es decir, que tienen contratos anuales, etcétera, que no es un mal trabajo, pero que genera cierta ansiedad posiblemente porque se tiene que renovarse año a año y no tienen algunos beneficios sociales. Entonces, todos estos colegas, todas estas enfermeras y odontólogos que estén bajo una modalidad que no les es ideal, pueden registrarse, deberían registrarse para entrar a la base de datos. Y esta base de datos va a ser la base para que el Ministerio de Salud y todas las entidades territoriales autónomas que vamos a contratar personal para el nuevo Sistema Único de Salud Universal y Gratuito, lo consideremos. Las invitaciones, si es que van a ser las invitaciones, pues van a considerar a quienes estén registrados. Doctor, esto tiene una fecha, o sea, arrancó hoy, uno ingresa a la página y hay toda la explicación para que pueda registrarse, si es que está en contrato, no está trabajando o esté trabajando y quiera buscar mejores condiciones. ¿Existe un tiempo? ¿Cómo se está planteando esta parte, por favor? No hay una fecha límite planteada en este momento, es decir, normalmente, naturalmente, este registro se terminará cuando el proceso de contratación, el proceso de provisión de recursos humanos, pues también esté ya terminando. No debería ser antes del 28 de febrero de este año, asumiendo que el día 1 de marzo arranca nuestro sistema. Es posible que siga después, pero una recomendación, colega, licenciada, odontólogos. ¿Estamos para quienes, por favor? Odontólogos, medicina. Son todas las profesiones en salud. Todas las profesiones. Todas las profesiones en salud, todas. Odontólogos, enfermeras, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, trabajadores, trabajadoras sociales, todos los que hacemos naturalmente el equipo de salud. Pero la recomendación que les daba, no esperen al último momento, no les toma más de 10 minutos registrarse, hágalo esta noche, hágalo mañana, porque creo que vale la pena. Ya, ahí se tiene, doctor, la base de datos. Así es. A partir de ello, puede ser la forma en la que ustedes tienen registrados a los profesionales, ellos van a postular más adelante, se harán convocatorias, invitaciones, ¿qué se viene más adelante? Sí, todo eso. Es decir, a ver, es un número muy importante de personal, así es, que hay que incorporar. Y esto va a incluir todas las modalidades. Recordemos que de siempre, tradicionalmente, y va a seguir siendo así, el Ministerio de Salud es el principal empleador, es el principal contratante de servicios, pero también van a contratar los gobiernos autónomos municipales, que ya lo están haciendo. Algunas gobernaciones, algunos para gobiernos departamentales también, seguramente pueden contratar. Si es que es para un ítem, probablemente va a tener que haber una convocatoria pública, según dice nuestra norma administrativa. Si es que es para más bien algún tipo de consultoría, será más bien invitaciones directas. Todas las modalidades de contratación vigentes en el país, legales, por supuesto, se van a utilizar. La base es la base de datos del registro. Hay algunas consultas que nos llegan por redes sociales, y precisamente, le comparto algunas, como que resumiendo. Con esto se garantiza que se pueda arrancar, que se puedan dar las prestaciones que ha mencionado el Ministerio de Salud, el gobierno en sí, con la implementación del SUS. Lo primero es que se puede arrancar hoy con lo que tenemos. Va a haber una... Porque hemos fortalecido, insisto, hemos más que duplicado nuestro personal de salud, y eso fue en los últimos seis años, además, para que la gente lo sepa. Necesitamos más, sí necesitamos más. Hay cosas que se van a hacer inmediatamente. Las contrataciones arrancarán de acuerdo al lugar, de manera más o menos inmediata. Estamos fortaleciendo infraestructura, estamos fortaleciendo equipamiento en todo el país. En todo el país se está haciendo, sobre todo en los hospitales, que estamos considerando claves, o de choque, o de contención, no sé. Eso es donde esperamos, sabemos por la epidemiología, que van a recibir una demanda aumentada. Hay lugares donde se van a priorizar mayor cantidad de profesionales, porque no todos están... Por supuesto. Habrá una evaluación sobre el tema. Tenemos una evaluación, está hecha. Se han hecho inspecciones. Estos ocho mil, este número de ocho mil no es mágico, no se le ha ocurrido a alguien. Es la necesidad real. Es lo que hemos ido hospital por hospital, centro de salud por centro de salud, de red por red, haciendo el relevamiento, el censo del recurso humano. Sabemos cuántos médicos hay, cuántas enfermeras, cuántos auxiliares, y sabemos cuánto falta. Sabemos cuántos más hacen falta. Y hay que ser muy honestos, los ocho mil van a cubrir la demanda perfecta para que en marzo seamos un sistema perfecto. No, no. Ahí todavía va a quedar una brecha. Este es un progreso gradual, paulatino. No se construye de la noche a la mañana. Pero con estas ocho mil nuevas incorporaciones, con el fortalecimiento que estamos haciendo a nuestros establecimientos, estamos seguros que nuestro sistema único puede arrancar, puede arrancar bien, puede arrancar satisfaciendo a la demanda de la gente. No va a ser perfecto el primer día, pero va a dar salud, va a dar acceso a este 51% de la población que hoy día no tiene nada. Quiero hacerle una consulta más, si me permite, doctor. Y esto viene de la consulta también de las personas que nos escriben a través de las mismas redes. Entonces, las voy uniendo, se garantiza el tema de los profesionales y los salarios para los profesionales, es una de ellas. Y la otra, se ha mencionado que habría despidos. ¿Hay despidos o no hay despidos? Por favor, doctor. Es que es hasta por lógica. Necesitamos mucha más gente de la que hay. No vamos a dejar fuera a nadie que ya está trabajando. Sería un contrasentido, ¿verdad? No, para ser serios y concretos, como consecuencia del sistema único de salud universal y gratuito, no se va a despedir a ninguna persona, ningún trabajador, ningún profesional en salud. Bueno, pues si es que alguien tiene un proceso, cometió algo, será lo normal, que siga en su hospital, en su centro de salud. Pero como consecuencia de este nuevo sistema, no se despide a nadie, es más, se contrata a muchísima más gente. ¿Garantizados también los salarios? Es algo que nos preguntamos. Ah, bueno, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Además, garantizados en las condiciones en que contrata el ministerio, en que contrata el nivel central del Estado, nuestro gobierno, con salarios dignos, con un trato digno, porque es necesario decirlo con la mejor intención en algunos municipios del país, unos pocos, pero las condiciones en las que contratan a sus consultores de línea, por ejemplo, no son las mejores. Están ganando a veces salarios que no condicen a la responsabilidad de un profesional, por ejemplo. Bueno, nosotros vamos a contratar, pues, con los niveles que tiene el ministerio, que no son nada despreciables, ¿no? Quienes están en el sector lo saben. Quiero agradecerle por habernos acompañado, doctor. Siempre bienvenido. Es importante conocer los avances que se tiene y cómo está realizando el registro. Hoy nos decían más de 100 mil, por ejemplo, y a personas que se han registrado en el Sistema Único de Salud. Así es, que se han adscrito, que creo que es el término adecuado. Estamos realmente emocionados por la respuesta. Algunos nos decían, no, la gente se va a adscrebir cuando se enferme. No, no, las personas están respondiendo porque creo que se está entendiendo que la adscrepción no es para cuando me enferme, es para mantenerme sano, voy a ir con mi dirección para que puedan hacerme la visita domiciliaria, para tener una relación con mi centro de salud. Yo creo que ese es un lindo proceso y que va a cambiar la salud del país. Ha sido un gusto, doctor. Para mí es un gusto. Muchísimas gracias, doctor Lantegerina, nos ha acompañado hoy en los estudios a propósito de la implementación del Sistema Único de Salud. Vamos a una pausa, al retornar tenemos entrevistas desde Cochabamba, hablamos del inicio de las labores educativas, el inicio de las inscripciones arranca este lunes, los detalles, cuando retornemos.